En una situación interesante, extraña, porque el DALE salió el 27 del mes pasado, estamos a 10, a 11 y está consolidándose en Paysandú, estuvimos este fin de semana, en Colonia, hoy aquí con la lista 8 de Arraga y sus amigos, una lista realista montevideana, hay gente joven, hay gente funcionista, hay gente que viene de otros sectores de la vida política, hay gente sin partido que se nos ha acercado y creo que es importante un movimiento de abajo para arriba, como decíamos, sin muchos caciques, pero con gente de militancia, social, juvenil, veteranos, con ganas de buscar espacios que el partido a veces ha comprimido en grandes listas, entubado a la gente en lo electoral y en el discurso y en las propuestas también a veces son los temas que hablan todos y nosotros queremos hablar desde lo local o desde lo particular, los pequeños grandes temas de la gente, la problemática de la salud enfocada a determinados sectores, los temas de la bancarización, cómo impacta del bolichero chico en un barrio, hasta Doña María que tiene que hacer cola bajo un cajero automático, un cajero para sacar dinero, cajero automático y resulta que el Banco de República no hizo la previsión de tener cajeros licitados en los lugares donde en el interior ha cerrado. Entonces tenemos por un lado esos temas, un fondo de medicamento, de fideicomiso, queremos generar alguna posibilidad también de apertura internacional, de temas vinculados a nuestra producción de la energía en los departamentos que hemos perdido inversión porque la energía dependemos de UTE y los gobiernos departamentales no tienen la mínima autonomía ni canon de nuestros parques eólicos que están allí y tenemos que hacer los caminos que nos deje algo a nivel departamental. Son esos temas que no son tan pequeños pero que hoy, en fin, no lo dicen y estamos escuchando a la gente recorriendo en el interior, el tema de vivienda para determinada franja de trabajadores que no acceden, los temas también de este fiscalazo, tarifazo que se vino, son las cuestiones que vamos a ir articulando y abriendo la cancha, que es lo importante.